¡Kick, te la estás jugando mucho, güey! ¡El dominio total del mundo! Hola, muy buenas a todos chicos de YouTube, les habla su amigo Kiktos1912 y sean ustedes bienvenidos a un video más de Super Mario All-Stars con Tony Gamer. Bueno gente, el día de hoy procederemos a pasar un episodio más de Super Mario Bros. 2. El día de hoy, si la memoria no me falla, nos toca el mundo número 3 y el mundo número 4 y a ver qué nos atiende. ¿Cómo estamos Tony Gamer? Bien compadre, aquí, súper motivado, súper feliz, súper ilusionado. No, porque hoy se viene, si tenemos suerte y si sale todo bien con las jugadas, hacemos el mundo 4. Y como ya había dicho en el episodio anterior, el mundo 4 es de mis favoritos. Es un poco difícil, el mundo 4 es un poquito difícil, pero sigue siendo de mis favoritos, la neta. Hasta súper, súper bien Tony Gamer. Entonces esperemos llegar en tiempo y forma y en condiciones, sobre todo en condiciones, al mundo número 4. Exactamente. Bueno, no, no, no. ¿Por qué vienes inspirado? ¿Fuiste a ver a tu amigo Charlie? ¡Tráeme más puertas Charlie, vengo inspirado! No, la verdad es que fui a visitar a mi amigo John Cena. Mientras tanto el pinche John Cena. ¡Sí! Si no estoy mal, si no estoy mal, te tocaba a ti, ¿no? Vaya, ni siquiera tuve que pedírselo Sí, según yo sí me bastó, según yo me bastó Pero bueno, compadre Mundo 3, muy similar al primer mundo Pero aquí hay muchos detalles Y es que la mayoría del mundo se basa en el underground Underground, under test Este vato Sí, sí, sí Oh, mira, ya se supo el trucazo Justo te lo iba a decir, que te iban a servir esos movimientos No, Tony, después de tu lección del episodio anterior Me quedó más que claro Cuidado Poní un experto en la técnica La técnica, la técnica, la técnica Uy, cuidado Lo que sí no recuerdo es, ya con este nivel ¿Sí era el underground este o era el otro? Con yo era este Ok, bueno Casi matas al escupido Escupido Pobrecito, pero es que sí son escupidos Ah, se hace un poco pastardo este Oh, no Quita la plata Que vomita Eso es lo que pasa cuando comes muchos doritos fuego Buena maniobra aquí, buena maniobra No, esto hay que tener cuidado Eso, papá Eso Ahora te tire Eso Ahí quédate, ahí quédate En cuanto se acabe el tiempo vas a regresar Ahí está ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si mueres en una de estas fases? Como bonos Eh, además de que pierdes Creo que te quitan el longuito Pero o sea, si te mueres Sí, si te mueres Sigue contando Pensé que nada más Pensé que nada más No se acaban del Pues bueno, compadre Ya vamos en el episodio 6, compadre ¿Cómo se siente después de toda esta travesía, eh? Pero es que está haciendo una aventura muy épica Está haciendo una historia muy bestia Y todavía nos queda, eh Nos queda Pero Mario Bros 3 Todavía nos queda Uy De los mejores Mario, la verdad Cuidado, cuidado, cuidado Eh, ¿cómo salgo de acá? Cuidado, es que esa El detalle de esa planta es que te sigue, pues Mira ¿Qué llamadiste, güey? Lo que tenías que hacer es Desde abajo Guiar a la planta Uno de los bordes Y tú salir en chinga Ah Te intenté Pero la El Mario no sé Como que se soltaba Y desde ahí Qué asco Fíjate nomás Ahí está Buenísima Buenísima Casi te caes todo el gamer Sí, sí Ok, vamos a ver Ah, pero sí te contó el hongo Sí, es verdad Sí, es verdad Es que solo hay un hongo por Sí, es que no perdiste en el Esa madre Esa madre Dijo el toni Mira, aquí está la plantita Que se venga para acá No, vente, 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 vente Vente, güey Uy, cerca ¿Cómo esquivas tis? No sé, ahí está Ya desapareció, viste Ese es el truco Oh, esos son hacks No sé por qué motivo, razón Ok, ya tan rápido Uy, güey Digo, no me molesta Pero, bueno Cortito el nivel No, no, no La supo hacer, güey La supo hacer, güey Te la picó bien, eh Te la picó muy bien Ay, mira Yo ya solo voy a pasar esto Sí Eh, aquí No caigas en su trampa No caigas en su trampa, Kik Vientos, vientos, vientos Oh, no Chocaron, Tony, ¿qué chocaron? Los huevos ¿Qué es eso? Huevos Ay, no, no Por estas cosas No puede ser Ahí está Bien, la hiciste, la hiciste La hiciste Vientos Me siguen haciendo ruido Esa es como plataforma rosa Porque yo me acuerdo muy bien Que si levantabas todas Hasta el fondo había algo Pero bueno Ah, creo que sí Pero ya, ya No, ya no lo hice Ya fue No, ya fue Pero según yo Era una vida Así que no te preocupes Ok Oye, Kik A ver si terminando esta serie No terminas Viciado a las maquinitas Voy a grabar yo Jugando maquinitas Horas Con música de empate Y yo Oye Sinceramente No es por faltar respeto Ni nada Digo, cada quien Tiene sus gustos Y todo Pero Yo soy una persona Que sabes Yo no comprendo Cómo es que hay gente Que se puede viciar A este tipo de juegos Sabes Los juegos estos de azar De maquinitas O los famosos Tragamonedas Este No sé Es como de que Yo aviento unas Máximo cinco monedas Ya si cinco monedas No dieron No me van a dar nada Es como de que No le hallan Ni siquiera lo divertido Es como de que Pues a ver Si hay suerte Es que yo siento Que se genera La adrenalina O el sentimiento Ay, estuve cerca Ahora sí lo voy a lograr Es guajolota What the fuck Atravesaron el pinche piso Wey Les valió madres Las leyes De la lógica Fijaron y dijeron O algo así A ver Y como pretenden Que yo pase por ahí Oh no Oh no Oh shit Oh no Ah, mate Moriste No puedo creerlo Tony Gamer ¿Qué pasó? Compañero No sé Me encerraron Las guajolotas Uy, cabrón Viste, viste, viste Uy, mi dos segundos Este ¿Qué pedo? Hola, viste Bug Bug, bug Tremendo bug Wey, mira Los cupidos Estos locos Cuidado ¿A qué me llamaste Escupido? A la bestia Hey, este Este juego ya se me violó Oh, corazón 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 Ahí está Amor de ella Bien escupido Lo siento Esa manita Esa manita El aplauso Para la manita Kik, te la estás jugando Mucho Wey El dominio La total del mundo Andale Wey Porchitosito Wey Porchitosito No Pero no me avisaron Que venía esa cosa No me avisaron Que hubieran puesto No sé Algún indicativo De Oye Acaba salir algo Que te dispara Ah, no Aviso Te van a madrear Ay, wey No, 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 no No, no, no No, 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 wey Claro Usted Muérate, por favor Espérate Que vienen Que vienen Los guajolotes Otra vez, tú Miércoles Por la tarde Que Dios No, wey ¿Cómo te dejas que te... Wey, wey, wey No, no, no Ay, no Otra vez, revivio Nooo Bueno Haz cuenta como siempre En el segundo episodio Somos un rotundo fracaso En el juego La verdad La verdad O como La verdad O como lo dicen los chavos La Netflix Yo tenía un profe En la universidad Oye, bien En la universidad Que decía La Netflix Ay ¿Y cómo me dio eso? No es mal el profe No sabe de mi canal No No, wey Como de Wey, qué pedo Es Netflix No, wey Es Netflix No, wey O como se dice en español No es posible Estamos derrochando Unas actividades Que nos han costado Entonces Ya hay que ponernos listos A ver Ve, 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 ve ¿Viste? Mira Ve, ve, ve Pinches Pinches escupidos Ok, cuidado 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 A ver Tú, pinche planta Quítate Ahí viene el guajolote Ahí viene el guajolote A ver ¿Qué hay por acá arriba? No me acuerdo Ching Amigo Aquí es más fácil Aaaaaaah Aaaaaah Aarita me lo paso No puede ser No puede flotar El aplauso El aplauso Por favor, señores El aplauso Pichu guajolote Pichu guajolote Pichu guajolote Ahí está el guajolote Ah, mentira Pero si estaba cargando El mendigo objeto Y No puede ser Y vida Y venía el corazón Venía el corazón Que triste Ah, save state Porque nada más nos quedan Dos vidas Neta save state En el mundo 3 Decepcionante O sea, ya Somos un asco Somos un asco Creo que no somos las personas Descapacitadas Hacer esta serie ¿Bajo qué había? Eh, no sé Es que según yo Abajo hay que pasar por Ah, amigo Ah, no, espérate No lo uses No lo sé Que tarda Pero ya da igual Es que según yo Este Joder Es que no puede ser posible Que este nivel Este preparado Únicamente para Pich Este, necesitas una poción Para Eh Ah, a lo mejor Necesitas entrar por ahí Yo creo que sí Eso aquí Ya Por lo menos ya rompimos La La Y estuviste muy cerca Debería que la explosión Que te la jugaste un ching No puedes bajar Eso Maldita sea No puede ser A ver, creo que tienes Ah, ok Todavía tienes una última Si se te acaba Puedes entrar y volver a salir Digo, este Salir y volver a entrar Perdón Y te dio la No, 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 no Tu sigue, tu sigue, tu sigue Bien, bien, bien Mira, párate Ándale Bueno Sí, es que Es que el bote no O sea, el rebote no te va a permitir Lo que te recomiendo es pararte justo Enfrente de la escalera y aventar el ¡Uuuh! ¡No! ¡Qué! ¡Qué maldito! ¡Uuuh! ¡Güey! ¡Namás subo y me explotas! ¡Güey! ¡Hace este! ¡En serio! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! Guardar, venga, güey Vamos a guardar, ahí está Pero si me va a dar tiempo No, no me da tiempo, güey No me da tiempo ¡Ah! ¡Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé! Mira, mira, mira No, olvídalo Pensé que iba a caer Las de arriba tienes que romper las de abajo Y con las de abajo rompes las de abajo Sí, así parece ser A ver, con cuidado O sea, con las de arriba abres el ca... ¡Qué maldito es esto, güey! Esa madre está puesta mal intenso ¡Uuuh! ¡Ah, dale, Easy! ¡No! ¡Qué vamos, güey! ¡Qué vamos! ¡Güey! ¡Eh! ¡Eh! ¡Y la había hecho, güey! ¡La había hecho! ¡Uuuh! Esta fue la muerte más cuestionable Venga, ya te la sabes, Kiki, ya te la sabes Dos de arriba y dos de abajo Y casi mueres por juzgarme, ¿eh? ¡Casi mueres por juzgarme! Una decepción Que después el video dura media hora Es otra media hora, TonyGames De los casi 40 minutos que duró el episodio El cuarto episodio, el episodio final de Super No, eso, eso, eso Sigue, 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 sigue Ahora baja Eso, Kiki Eso, vas bien, vas bien, vas bien ¿Quieres que hagas save state? Nada, güey, bien, güey Seguro, seguro ¿Qué? ¿Qué haces, güey? Me patinó el dedo, güey Perdóname No, güey, ya la tengo controlada Dijo el Kik La tengo controlada Uuuh Este me patinó el dedo, perdóname Qué feo se siente, güey Qué feo se siente ¿Tú con qué estás jugando? ¿Con el stick? Con el stick Ah, ok No, pues qué raro que se te haya resbalado el dedo, compadre No, la chingada madre Pro control eres este Tear Party Y el Ah, ok Cruzeta Tiene como un acabado Mi Ah, él conoce cómo describirlo Entonces, o sea, no No es plástico Como, pues, los botones O sea, es como metálico Estadísima Y ya debería estar cerca de la salida Ya debería estar cerca Ah, no Tenía que haber roto el piso Bueno, ya da igual Adiós al prisas Buenísimo Perdón, perdón Pero tú vienes de ahí, ¿no? No, vete a la izquierda Es que subir Ah, tengo que subir Porque no había visto la parte de arriba Lo siento Ah, ya está, pues Puertita Ok Y acá debe estar Birdo Entonces, acá está Birdo Hola, Birdo Bueno Birdo Birdo enchilado Birdo enchilado La milanesa La carne enchilada ¿Acaso es Birdo ardida? Oh, no No ¿En serio? ¿En cuenta? Que, güey, rebotan Los huevos rebotan Deja de tirar Déjame pasar Birdo, por favor Mira, los huevos te están cayendo En donde pusiste ese O sea, trata de subir No te creo No te creo Ni media palabra En serio Morí en esa parte Y no hice safe state O sea, safe state, Tony Porque como vamos Sin moverte Sin moverte Ahí va Listo, ya Safe state Ahí está Ya también lo paso No, porque soy bien Oye, y la gaso de nuevo ¿Qué conste? Ahí venía el corazón No puede ser Ya venía el corazón A huevo Literal A huevo A huevo A huevo Mira La precisión A la suerte Órale, ya Ahí está Por fin Por fin, por fin, por fin Corre, Peach Huya tu libertad Por fin No lo puedo creer, güey Árale, Kika Elige a tu Choose your character Este nivel me lo paso Porque me lo A ver, ese sí Te lo juro Te lo juro Te lo juro No me acuerdo No me acuerdo para nada De ese nivel ¿Qué onda, güey? Mira esos bombombas Disculpen Disculpenme No, 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 no Se te acabó el tiempo No, no, no No mames, güey Ay, cómo eres bruto Kik Te la jugaste Bien bonito, güey Yo pensé que era aparente Sí Sí, pero este juego Se engañó Cuidado, cuidado Cuidado Corre, corre, corre Kik Corre, Kik Te puede dar una vida Te puede dar una vida Nada más que aguas Abusado, abusado Ok, no Ok Sí, de plano Perdón, Kik Pero aquí no No me acuerdo De este nivel Deja que me lo paso No, hombre ¿Qué decía? Así que rebusiana Nada más una vida Sí, nada más una Una vida Ok Voy a ir con Toad Una peculiar elección Para el señor Tony Gamer Así que vamos a ver Cómo le va Hazme un favor, Tony Tú sí agarra el champiñito Pichy guajolote Pichy guajolote Pichy guajolote Ahí estamos Monedita Y monedita Buenísimo Vamos Me lo llevo por si las dudas Ya sabía Toma ¿Pero what? Y no sirvió de nada el honguito Ya perdiste los dos Les traigo cinco segundos Y el Tony Gamer Ya perdió los dos Ay, calmado 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 Wey Calmado Eres un estúpido Que feo con esa bola Máxima velocidad Sí, güey Esa bola así es como tú dices Turbo-tástica Turbo-tástico Turbo-tástico Wey A la bestia Wey ¿Qué onda, güey? No sé ¿Puedes explicar Qué está pasando aquí? A la bestia Aquí otro caso ¿Qué onda? Mira, 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 mira Eh, mira Wey ¿Qué pedo? Por favor, cálmense Venga, Kik, más bien Más bien, más bien Más bien Venga Ok, esa es la llave que ocupamos Esa es la llave que ocupamos La otra puerta no sirve Corre, güey Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Tienes que bajar Tienes que bajar Todo lo que puede Baja todo Uy Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Ay, Dios que madre Ay, güey Juezo, padre, corre Corre, güey Bro, bro Bro No Bro Voy a hacer aquí save state Ok Y Medidas desesperadas requieren ¿Ves por qué hice save state? Aprovecha el W Pero no tanto No, me sale el puto Y lo mato encima con la llave Si suelto la llave, desaparece Fuck Te la estás rifando Te la estás rifando Para niños, güey Esto me está poniendo bien tenso Oh, güey Bueno, considera que eran los 90 Corre Venga, tienes que ir al fondo De la vida Me la jugué ahí, güey No Efe, güey You can't ¿Por qué me quedé quieto, güey? No sé, güey Este vato ¿Qué peón da con eso, güey? Chaco la llave y me mata Ah, me cerraron Me cerraron Te la jugaste bien, machín No No, mamis, güey Hubiéramos hecho save este de ahí ya, güey Qué feo Puta, ma Chau, chau Chau, chau ¿Pero por qué no entró la puerta? Güey, esto está muy absurdo, güey Esto ya es triste ¿Quién checkmas? Güey, el patrón de esa máscara es irregular Güey, todavía nos falta Seguir con el nivel Sí Y vencer al puto jefe, güey De hecho Es la máquina de asesinar perfecta Esperemos que comprendan las medidas desesperadas Desesperado Es que, gente, ya no podemos... No puedo creerlo Mentira Vientos, Kik Vientos Ahora Si entró Pero mira nada más Fue asco de máscara, güey Güey Llevamos 37 minutos en el mundo 3 Pero a la bestia ¿Cómo esquivo eso entonces? No, bueno, güey Nos está yendo fatal A ver, quédate quieto Oh La libre La libre, la libre, la libre La libre, la libre La que sigue, la que sigue Ahí, ahí ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh, huevo! Ahí está, por fin Se acabó Se acabó Se acabó Guardar Ahí está Bueno, güey Qué bajos hemos caído, güey Qué bajos hemos caído jugando con save stage No, bueno, güey Pero sí Pero sí Era necesario Era justo y necesario Esto puede ser Porque estamos cayendo muy bajo Ok, ok Ahora sí Ahora sí se acaba, señores Ahora sí que sí que se acaba Ok Ahora nada más voy a esperar que baje Ahí está Vientos ¿Qué hay arriba? ¡Entra, Luigi! Ok, ¿qué es esto? ¡Ay, no! ¡No, no, no! Pajaro, no Pajaro, no ¡Ay, no! No vayas a morir, Tony Ya avance mucho Ya avance demasiado Permiso, señor pájaro ¡No te creo! Primero que se le digo Se muere y muere Sí, güey Me iba a acordar de eso Me iba a acordar de eso Eres un estúpido Cuidado que eso Lo estoy inclinado ¡Inclinado! Ya sabía No mames, güey Pero, cojo Yo que iba a saber el ángulo, güey Yo que iba a saber el ángulo Eres un estúpido Ay, no, gente Pero bueno Esperemos que disfruten este episodio Edición extendida Extended version Extended version Porque, hijo O sea, no Esto Esto sí está difícil O sea, sí está Un poco desafiante Esto sí es como Como dice Que no se va a pasar el mundo Tres y cuatro tonos Y cómo no Creo que mi mundo favorito Tendrá que esperar Ok, no se pasa así A ver, ¿quién? Encuentra el patrón No Encuentra el patrón Este, güey Ya me puso a buscar el patrón A ver, está de colgarte Ahora La libre Mentira ¡No te caigas! ¡No! Ya lo había hecho Se cae el Tony No puede ser ¿Qué pasó, Tony? Gamer No sé La transición de cuadro Como que canceló el patrón El comandante Ay, no, esos no Casi te tocan esas balas ¿Eh? ¡No! Trata de saltar encima de él Espérate, safe, safe, safe Ah, ah, safe Ah, safe, safe Me siento muy estúpido En estos momentos Por favor, amigo Tony Gamer Ahí está Trata de caer encima de él Bueno, ya Olvídalo A la bestia Más nivel, güey Más nivel Sí, güey A la torre Moriste Es que hacer un bloque A la derecha Para que no te pegue El cubo pequeño Sí, pero si estoy a la derecha Me golpea ese Merengues Ok, lo que podemos hacer Es que te pegues a la pared Hasta la izquierda Y ya de ahí Ya de ahí vemos No sé qué más Más lo hacemos Ahora, 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 ahora Ahora, 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 ahora Ahora, 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 ahora Ahora, no, no, no Ya volvió ¿Qué está? La Netflix Mira Uy, car... Si te mató Y aún así sobreviviste, güey La net Mira No, no, no digas ni pro, güey Mira, mira, el pro, el pro, güey El pro, güey El pro, el pro Te traté de ayudar, güey Pero me ignoraste Ahí está, ya murieron casi todas las... ¡Bolas! Ok, ok Ese ya está superado, por fin Fueras Voy a hacer safe state Espérate Voy a hacer safe state Poder del safe state Ok Uy Ay, no, niña Hombre, ese me... Esa última bola me está boliendo los pedos, güey Ok Ah, perfecto Ah, perfecto Muere, muere, muere Eso Ah, Simón, güey Corazón ¡Aleluya! 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 Ok Ahora sí es jefe Ahora sí es el jefe Ay, por fin el jefe, güey No mames, güey Esto es una vergüenza, güey Esto es una vergüenza, güey Y de las buenas, güey No, hubieras hecho safe state con el corazón, güey Hubieras hecho safe state con el corazón No Espérate, espérate Todo esto va muy rápido Todo esto va muy rápido Espérate Aguanta, 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 aguanta No, no, no Suelta Uy No, no te lleva ¡Chinga! Ninguno No mames Eres un estúpido Vas, ¿qué es, Tony? Digo tú, Tony ¿Qué? ¿What the fuck? ¿Me autonominé? ¿Qué? Y ya se murió Venga, ahora sí Ok, estaba hablando en forma... ¡Pinche madre! Ahora soy Tony Gamer ¡Hola, friends! A todos Bienvenidos A ver tú, pinche Tony Concéntrate, cabrón Haz una mínimo Me estás retando, infeliz ¡Bien! ¡Mal! ¡Mal! No mames, güey Es así Ahí está ¡Ah, chinga, su madre de episodio! Pero bueno, gente Esto vendría siendo todo por hoy Espero que les haya gustado Este episodio de 55 minutos ¡Qué asco de episodio! ¡Ay, con una vida! ¡Qué bonito, Tony Gamer! ¡Qué bonito! Muchas gracias por haberme visto Nos vemos en la próxima Cuídense mucho que ya nos quedan ¡Chao! Eres un estúpido